Aquellos que vieron mi video en inglés y me preguntaron, bueno, ¿qué estás diciendo y que no entienden inglés? Te lo voy a decir lo que dije en inglés. Básicamente ya hay personas que quieren ser parte de los caminos de Israel y ser un partucionador, poder apoyarnos y básicamente lo que dije en inglés es lo mismo que ahora voy a decir en español. Nosotros comenzamos en el 2001 por medio de los programas radiales de televisión y ahora los medios sociales en ayudando lo que es personas que se quieren conectar al judaísmo, en particular gente que tienen ascendencia o descendencia judía o que quizás han oído algo de su trasfondo de que son de descendencia judía. Lo hemos podido ayudar conectándolo con diferentes Beit Dins, sea Jalajica o que sea avalada por Israel. Y continúo lo que es este trabajo, incluyendo tratar de organizar grupos por toda Latinoamérica para que se organicen, para que de cierta forma puedan formar nuevas comunidades y de esta forma no imponer posiblemente sus implicaciones a otras comunidades que muy probablemente le han rechazado. Estoy aquí para servir y para ayudar y aquellos que quieren ser un socio de Los Caminos de Israel, simplemente que vayan a la página de loscaminosdeisrael.com y ahí mismo pueden hacerse socios, diferentes niveles, obvio, yo no vivo de esto y es muy importante entender esto, yo no vivo de esto, todas las contribuciones son deducibles de los impuestos según el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, si usted quiere participar y ser parte de los socios, simplemente ve a la página de Los Caminos de Israel y ponga ahí lo que usted desea, o puede ir también a Paypal, paypal.com y busca Los Caminos de Israel, arroba yajo.com e inmediatamente te saldrá la página de Paypal. Le deseo a cada uno de ustedes mucha bendición y braja en este Shabbat. Shabbat Shalom.